Buenos días a todos y todas. Vamos a empezar la mañana de hoy, en este caso con Leonel, Leonel Alegre. Viene de Ébora, es uno de los socios que tenemos en el proyecto Interred, gracias al cual se han financiado estas jornadas. Y quería contar de él que él es químico de formación, pero ahora mismo su carrera profesional ha tenido que ver con la comunicación y con la formación en entornos no formales. Y aunque es químico de formación, en los últimos años está dedicado a apoyar el emprendimiento cultural junto con la participación cívica, uniendo un poco y bridando. Y sobre todo en esa intersección que nosotros hemos puesto en el logo y en el eslogan de estas jornadas, que es la transversalidad y la intersección de arte, ciencia, tecnología y en su caso diseño. Él trae aquí el proyecto que se ha creado dentro del programa Interred, de Interred Magallanes, que es Arteria Lab. Arteria Lab ahora lo presentará él y presentará sobre todo algunos de los proyectos que han surgido de ahí. Tiene una doble vertiente. Por un lado apoya la creación de ideas y por otro lado es un acelerador de empresas. Siempre con el ámbito cultural y creativo y sobre todo con el objetivo de alguna forma de apoyar y tener impacto en lo social. Eso un poco son las principales características. Bueno, yo sin más le doy la palabra a Noranel y pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, gracias Miguel. Buenos días a todas y a todos. Yo empiezo en Portuñol solo para saludaros y para agradecer a ICAS la oportunidad de estar aquí hoy para enseñar un poco el trabajo que estamos desarrollando en Ébora, en el Alentejo, en este laboratorio creativo que se llama Arteria Lab. Y ahora me cambio para portugués porque es más fácil para mí. La idea hoy es aquí compartir con vosotros en estos 25 minutos el trabajo que estamos haciendo en Arteria Lab y en particular en el apoyo a la creatividad sostenible. Voy a daros un poco de contexto sobre el Alentejo, la región de donde yo provengo. Somos vecinos. Es una región que está en el sur de Portugal, ocupa un tercio de la superficie del país y solo tiene el 5% de la población portuguesa. Por tanto, estamos hablando de un territorio con una densidad de población muy baja, 22 personas por kilómetro cuadrado. Tiene mucha tendencia al éxodo rural hacia las ciudades. Por tanto, es una región en proceso de envejecimiento. También es una de las regiones más pobres de Portugal con un bajo nivel de inversión y también de iniciativas en el ámbito de la creatividad. Así que ese es el contexto en el que trabajamos. Una región que necesita muchas iniciativas para fomentar la creatividad. Pero al mismo tiempo tiene muchos aspectos positivos y que han ido atrayendo en los últimos años a la población en particular de Lisboa, que queda muy cerca del Alentejo. ¿De dónde viene esta capacidad de atracción? En primer lugar, por su belleza natural, los paisajes, que no son muy distintos a los paisajes andaluces, pero que es un territorio que desde el punto de vista ambiental está bastante bien preservado, aunque sufre la amenaza de la agricultura intensiva, así que estos paisajes están cada vez más amenazados. Es una región también que ha sabido preservar muy bien su patrimonio histórico, que se remonta a la antigüedad y está bastante bien preservado. Es una región que conserva también los saberes tradicionales. Estamos hablando de patrimonio inmaterial, sobre todo a través de las generaciones más mayores. Y este conocimiento, estos saberes, son practicados por toda la población. También tiene muchas actividades que están próximas a las artes, la extracción del mármol o del corcho, como podéis ver aquí. Es una región que tiene un modo de vida sostenible, que también está bajo la amenaza constante, que se traduce en una agricultura de subsistencia, en los pequeños mercados que se encuentran todavía. Y también existe todavía en el alentejo una forma de vivir que es una forma lenta y que traducimos con una palabra portuguesa, que es la palabra vagar, que consiste en la digresión, en el vagar. Y Ébora, que es, digamos, la capital de Alentejo, se está preparando para concurrir a la capitalidad europea. Y ha adoptado este concepto, el vagar en portugués, el vagar, el deambular sin un objetivo específico. Vagar, por tanto, es una nueva forma de existir, un nuevo modo de vida. Es una manera de coexistir más pacífica con todo lo que nos rodea a las demás personas, la naturaleza. Este concepto en portugués, vagar, tiene incluso una dimensión espiritual. Voy a proyectar un vídeo que propone esta, que explica esta propuesta de la región de Ébora para la capitalidad europea. ¿No tienes sonido? Decía, dejen que mi ciudad marque el tiempo. Deja que sea ella que cuente los minutos, los secretos. Lleven a mi ciudad del brazo y mírele de más cerca. Y cuando el rubiseñor se apoya en su espalda, sienta el peso de las personas. Y cuando toque el suelo, sienta las hojas. Levanten la cabeza, amigos, y vuelvan a soñar. Miren hacia arriba y hacia adentro. Paren y piensen y canten. ¡Gracias! 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 Llévense a Ébora, llévense a la ciudad, a todo el mundo, porque todo el mundo necesita saber que cuando caliente el sol del alentejo van a sentir nuestra fuerza y cuando toquen el suelo del alentejo van a sentir nuestra piel. Ahora Ébora se levanta del suelo y demuestra que el futuro se hace en silencio. Llévense a Ébora, es vuestra. Ébora, 2027, ciudad candidata a la capitalidad europea. Esta es la propuesta que trae el alentejo para Europa, una propuesta de construcción del futuro asentada en estos tres conceptos, la cultura, la creatividad y la sostenibilidad. En este proyecto de candidatura, lo que se pretende para nuestra región es una inversión muy importante en estas tres áreas. Y esto es lo que queremos fomentar en el ámbito del proyecto Magallanes. Y voy a presentar el proyecto Magallanes-ICC, que es un proyecto financiado por Interreg y que financia en parte la reforma de este edificio. Magallanes-ICC es un proyecto transforterizo que tiene como objetivo la creación de una red de apoyo a creativos y emprendimientos culturales en Andalucía, Algarve y Alentejo. Aquí se está reformando esta Real Fábrica de Artillería para crear un hub. Nosotros lo estamos haciendo en estos dos edificios emblemáticos. Uno es San Bento de Castres, un edificio que está siendo reformado para acoger un hub. Este proyecto no está coordinado por la Universidad de Ébora, por tanto yo no hablaré de ello. Y yo hablaré del proyecto que se llama Arteria Lab, que está coordinado por la Universidad de Ébora. Arteria es la sigla de estas palabras. Artes, emprendeduría, investigación, innovación y aplicación. ¿Quiénes somos? Somos un espacio dedicado a la experimentación y a la investigación transdisciplinaria. donde cada uno puede ir a crear nuevas ideas en la intersección entre el arte, la ciencia, la tecnología y enfocado siempre a los cambios sociales, para responder al desafío de la sociedad, en particular de la sostenibilidad. Y lo hacemos a través de tecnologías participativas. Somos lo que se llama un makerspace, es decir, tenemos un taller con máquinas que permiten producir cosas dentro del mundo de la fabricación digital. Tenemos estas máquinas, las más conocidas son las impresoras 3D, pero también tenemos máquinas que cortan con láser, que permiten cortar piedras y otros materiales. Y estas maquinarias nos permiten producir objetos y los creativos pueden aquí dar rienda suelta a su creatividad. Tenemos una universidad, la Universidad de Ébora, que participa y que envía estudiantes de diseño, de artes plásticas. Estamos en este espacio provisional en este momento. Nos vamos a mudar a lo largo del próximo año a otro espacio. Esto es la Arteria Lab. Y ahora me gustaría presentar algunos proyectos que hemos desarrollado en los últimos dos años que relacionan la cuestión de la creatividad con la sostenibilidad. En particular, una escuela de verano que hemos acogido en agosto del año pasado. Una escuela que se llama Design and Build, con el apoyo de la Fundación Miguel Ángel de Suiza. Y la idea era combinar las técnicas tradicionales de sestería con las nuevas tecnologías para producir un sombrajo, una estructura que podía proporcionar sombra, como tenéis aquí en Andalusia, para la Universidad de Ébora. Hemos tenido una residencia de dos semanas. Hemos recibido 17 estudiantes internacionales de todo el mundo, algunos de Erasmus, otros de otros continentes. Y durante estas dos semanas, estos estudiantes han trabajado con dos artesanos y con seis orientadores del campo del diseño, la arquitectura, la ingeniería, la fabricación digital. Os voy a enseñar algunas etapas del proceso. Hemos escogido un material, las cañas, para este tipo de sestería. Y han tenido que hacer todo, desde la cosecha de la caña. Aquí tenéis a los jóvenes universitarios, al lado de los artesanos, que han ido a los cañaverales, que están cerca de la universidad, y han tenido que identificar las cañas, porque no todas las cañas son aptas para utilizarlas en la sestería. Yo también lo desconocía. Han tenido que escoger hacer una criba de las que podían servir. Aquí está ya el proceso de limpieza de la caña. Esta es una pista ciclable que tenemos aquí al lado de la universidad. Y aquí uno de los orientadores, aquí los estudiantes, en la fase de limpieza de la caña. Luego, ahí podéis ver, podéis escuchar el sonido de cuando transportaban las cañas desde ese lugar a la universidad. La universidad está justo detrás de ese muro. Como podéis ver, ha sido una escuela de verano muy práctica. Y luego, talleres de cómo tejer las fibras de caña. Han trabajado con varias fibras, también con esparto, otras fibras naturales. Estamos hablando de estudiantes de diseño y arquitectura. Y muchos de ellos nunca habían utilizado estas fibras para tejer. Estaban muy orgullosos al final. Ya al final del primer día han conseguido hacer su primera cesta. Y se han llevado luego cestas enormes, y que eran proporcionales al orgullo que mostraron después de este taller. Aquí los cestos alineados con el logo de nuestro proyecto de la capital europea. Luego han estado estudiando el movimiento del sol para proyectar las sombras en aquella parte del campus universitario. Y han empezado a hacer un prototipo con materiales artesanales, papel, madera, o bien con nuestras máquinas de fabricación digital para plasmar sus conceptos. Y ahora lo vais a ver, el diseño se ha ido simplificando porque se han dado cuenta que era mucho más complejo de lo que ellos pensaban al principio. Esta es la fase de prototipos. Y luego han empezado a tejer con distintas formas. Y aquí podéis comprobar los distintos patrones distintos de la cestería. Y ahí han ido proyectando la sombra y han visto los tipos de sombra distintos. Llega el final del proyecto de la estructura. Aquí veis una estructura mucho más simplificada que está constituida por dos hojas, cada una constituida por cuatro paneles. Una estructura muy sencilla. Y aquí veis el estudio de la proyección del sol, de la luz del sol y la sombra. Han sido varios días de trabajo. Aquí los estudiantes han montado la estructura. Y aquí veis el resultado final. Es una estructura muy sencilla, que nos recuerda un ambiente de cañaveral, un entorno natural. Nosotros la hemos llamado así, cañaveral. Y aquí veis todo el equipo muy orgulloso de su creación. Luego, obviamente, ha habido un momento de celebración al final de la escuela de verano. Y ya que estamos hablando de celebraciones, quiero decir que Fátima, la que aparece aquí en el medio, ha sido una de las grandes aminimadoras de este proyecto, que desgraciadamente falleció pocas semanas después de esta escuela. Y ella ha sido, digamos, el motor de toda esta idea. Y cuando hablamos de sostenibilidad y de estudiantes universitarios y jóvenes, no se trata solo de escoger los materiales, sino también respetar la cultura y el patrimonio local. Y hemos aprovechado este pretexto para dar a conocer este entorno, que en este caso es uno de los sitios arqueológicos más importantes, de los yacimientos arqueológicos más importantes. En la Universidad de Ébora tenemos un sistema de sesión de bicicletas a los estudiantes y hemos animado a todos los estudiantes a sacar una bicicleta para poderse mover por la ciudad, evitando así emisiones de carbono. Y ellos aprovechaban las bicicletas para ir a buscar lagunas, donde bañarse, una vez terminados los trabajos que se prolongaban hasta altas horas de la noche a veces. Ha sido uno de los proyectos más interesantes y me enorgullezco mucho de haber participado en él. Y ahora lo que quiero presentar, el proyecto principal de la Arterialab, que es una, como he dicho, una incubadora de varios proyectos dentro del consorcio Magallanes. Y tiene como objetivo apoyar a aquellos creativos en sus emprendimientos culturales, aquellos creativos que lo deseen. Hemos hecho un concurso de ideas en todas las áreas creativas. No hemos querido mantener en compartimentos estancos el arte, la música. Hemos dejado abierta la propuesta, teatro, cualquier tipo de disciplinas. Hemos recibido 73 candidaturas o propuestas en todas estas áreas. Ha sido muy importante también no participar en este proyecto solos. Queríamos que este proyecto tuviera un impacto en el territorio. Aquí tenéis un mapa de todo el Alentejo, que está subdividido en cuatro subregiones. Y hemos creado una red de socios que ya trabajaban en estrecho contacto con las comunidades locales, que han participado en Magallanes y CC. Y están dispersos por todo el territorio en áreas creativas muy distintas. Tenemos operadores que trabajan en la música, en el teatro, en la artesanía, escultura en piedra. Y creando esta red, hemos creado las bases para que todos estos artistas que participaban en nuestro programa pudieran desarrollar sus proyectos y sus ideas en sus zonas más próximas, pero también en toda esta red. Nosotros estamos más centrados en la fabricación digital, pero podíamos cubrir todas estas áreas y estos campos de la creatividad. Esto es el proceso de nuestro, digamos, el cronograma de nuestro programa. Luego hemos lanzado las propuestas online. Cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos solo de sostenibilidad ambiental, sino también sostenibilidad social, cultural y evidentemente también financiera, para que estos emprendimientos tuvieran una continuidad en el tiempo. Luego, después de esta fase de selección, se pasaba a la fase de capacitación, para capacitarles a gestionar los emprendimientos. Y al final, estos creativos tenían que hacer un pitch de 10 minutos, es decir, presentar sus ideas en 10 minutos. Y ahí se hacía la criba para aquellos proyectos que podían pasar a la fase siguiente. Todos aquellos que cumplían la sostenibilidad ambiental, social, cultural y financiera. Finalmente, estaba la fase de desarrollo de los proyectos en los que estos proyectos se tenían que plasmar en algún artefacto que se quisiera construir y luego también un plan de negocio con la dimensión más del emprendimiento. ¿Y qué apoyo le dábamos? Pues, según los criterios del proyecto Magallanes-ICC, no podíamos apoyarles de forma directa, con una financiación directa, así que hemos proporcionado todo aquello que los creativos necesitaban, materiales consumibles, espacios de trabajo, herramientas, servicios. Todo se ha hecho a la medida de las necesidades de estos creativos. No había un espacio, no había un programa para todos. Y también hemos lanzado un proyecto llamado Peer to Peer, es decir, entre pares. Hemos ido a buscar otros emprendedores que ya estaban desarrollando un proyecto en un ámbito parecido al de la propuesta de nuestros candidatos y los hemos puesto en contacto para que estos acompañaran, los que estaban ya más experimentados, acompañaran a los lobatos, por así decirlo. Voy ahora a hacer un recorrido rápido por todos los proyectos. No me voy a parar, obviamente, en cada uno. El primero se llama Alentejo Musical. Es de un músico que se llama Afonso Nacimiento y tenía como sede Mértola, muy cerca a la frontera con España, y ahí se quería crear una librería de sonidos del Alentejo que fuera disponible online. Y la idea también era crear instrumentos musicales virtuales, y ahora os explicaré en qué consisten, que podían estar a disposición de otros músicos. El objetivo de Afonso también era producir su propia música y a lo largo de este recorrido se ha puesto en manifiesto un interés por el patrimonio del Alentejo. Os doy algún ejemplo. Esta es una imagen de una cueva que existe, ocupada desde el Neolítico. Está cerca de Montemoro Novo, un hallacimiento arqueológico muy interesante. Y lo que Afonso quería hacer era hacer una grabación, es decir, lanzar un espectro de frecuencias variables, que ahora vais a escuchar. Emitía este espectro de frecuencias, este sonido reverberaba dentro de la cueva y lo volvía a grabar, volvía a grabar la acústica del sitio. Y a partir de ahí, cualquier músico podía ambientar su música como si la estuviera tocando dentro de esa cueva. Es una propuesta más conceptual que otra cosa, pero me parece que fomenta un nexo entre nuestro patrimonio ancestral y la producción creativa y cultural. Este es un ejemplo. Otro ejemplo tiene que ver con el cante Allen del Alentejo, un cante polifónico que todavía es muy vivo y presente en la región. Y él ha seleccionado una serie de cantantes y les ha pedido que cantaran en distintas escalas. Ha hecho grabaciones con varios cantantes y ha ido cogiendo estas notas y las ha ido transformando en un instrumento digital que podía generar nuevas composiciones inspiradas en estas voces. Afonso, en este proceso, se ha ido interesando a los instrumentos tradicionales, uno que se llama Ronca del Vars. Es una pieza cerámica cerrada por una piel de cabra que cuando se fricciona produce un sonido muy característico. Él ha ido descubriendo estos instrumentos y ha descubierto este sitio, que es una cisterna, un aljibe en Elbas, en la ciudad de Elbas, un aljibe muy parecido a este espacio, y ha organizado un concierto del que os voy a enseñar una parte de este vídeo. El de la ciudad de Elbas Aún en fase inicial, de prototipo. Afonso está ya produciendo y vendiendo ya las entradas de espectáculos que van a tener lugar en breve en El Alentejo y está dentro de un grupo que se llama Madrasa. Este es otro proyecto de Sonia Barradas que se llama Talleres de Rapsodías. Está en una zona del litoral de El Alentejo. Sonia es actriz y directora teatral y ha querido hacer piezas de teatro basadas en el plan de lectura nacional y relacionadas con las cuestiones relativas a la sostenibilidad, adaptar las historias a los contextos locales y también utilizar el criterio de sostenibilidad en las puestas en escenas que estaban basadas en materiales reciclados. Este trabajo en particular, esta obra en particular se basaba en la obra del viejo y el mar ambientándolo en el contexto de los pescadores de Odemira. Aquí tienen algunos actores y luego el contexto de transmisión online. No hace falta interpretarlo, simplemente para daros una idea de cuál es el contexto de la obra de teatro. Santiago pescaba sozinho en un pequeño barco en la corriente del golfo y salir a viajar por 84 días sin apanhar un peixe. Por que te hará dado a este sacão? O fio deve teres colocado na corcunda do dorso. Por certo que as costas dele no lhe doem como as minhas. O melhor pescador é-se tu. Peixe! Hei-de ficar contigo até morrer. Não devia ter saído tão para o lar do peixe. Nem por ti, nem por mim. Desculpa, peixe. Viu um bando de patos bravos desenhando-se contra o céu acima das águas. E reconheceu que um homem nunca está só no mar. Pensou em como alguns homens também perderam a terra de vista indo num pequeno barco. E sabia quanta razão eles tinham, os meses de repente e no mau tempo. Não penses. Segue o teu rumo e aceita ao que vier. E agora não é a ocasião de pensar no que não tens. Pensa no que podes fazer com o que há. Há muitos pescadores bons e alguns os grandes. Mas tu és só tu. Boa sorte uma vez. Este é o nome da peça muito para o largo. Este é o nome da peça muito para o largo. Este é o nome da obra. Queria contar uma história personal. Sonia é actriz. Nació em Odemira. Se foi depois a trabalhar em Lisboa em companhias teatrales muito importantes. Queria voltar a Odemira, mas não tinha contatos. E usou este projeto Magallanes e CC para criar a primeira obra de teatro para o seu povo de Odemira. Se foi apresentado justo depois da pandemia. A gente estava, portanto, deseando voltar aos teatros. E este teatro voltou a abrir com uma pessoa de aí. E o teatro estava cheio de arrebocas. Esta pequena história personal. Esta pequena oportunidade que teve esta actriz de voltar à sua terra. Para nós é muito importante. Agora, Sonia começou com este protótipo. E agora está criando outras obras de teatro com os ayuntamentos locais. E pode viver de novo em sua terra. Outro projeto é o de Ana Daly, que pode encontrar na página web. E ela é belga. Ela se mudou a Portugal, a Lisboa, com seu marido. Mas queriam viver no campo, uma vida mais perto da natureza. E foi o projeto Magallanes e CC que deu esta oportunidade, esta ajuda para iniciar um negócio que começou a pequena escala. e graças a este projeto, Ana Daly se mudou de Lisboa a Odemira. E seus pais, que eram de Bélgica, também se enamoraram do lugar e se trasladaram também a Odemira. Assim que é outro projeto que tem detrás todo um recorrido personal e familiar para fomentar esta regeneración e renovación social que para uma região como o Alentejo é tão importante. qual era a sua ideia? Crear uma coleção de moda tejida utilizando materiales naturales e locales, utilizando também técnicas de tintes naturales. e ela que nunca havia estado em nenhum momento implicada na fase de tinta de suas fibras, começou a utilizar pigmentos naturales. aqui podemos ver alguns tintes e alguns colores que ela utilizou. E como tinha que começar a ganhar algo de dinheiro, ela criou uma pequena coleção. veis que neste caso não são pigmentos naturales, são pigmentos sintéticos. a ideia era depois fazer uma transição para as técnicas e os pigmentos naturales. mas ela criou uma primeira coleção de bufandas, que era esta, e depois passou de as bufandas e agora o projeto está em plena fase de crescimento e se está dedicando a isso. Este é outro exemplo também da zona litoral, que tem muita capacidade de convocatória de atras de creativos. Ana Valeia também vinha de Lisboa, era diseñadora de moda, e a sua ideia era criar um projeto textil que pudesse reutilizar os materiais. Vivimos no mundo do se colocar e tirar a roupa, a nossa roupa dura dois ou três anos como muito, e depois a vamos tirando, estamos cada vez mais sensíveis e conscientes que a industria da moda gera muitos resíduos. E a sua ideia era aproveitar esses resíduos de moda para usá-los em um projeto que, no final, foi mais artístico do que ela pensava. estamos desenvolvendo com ela uma máquina trituradora de materiales textiles para produzir este tipo de materiales que ela está desenvolvendo, que depois podem ser convertidos em uns bloques que podem ser utilizados para outros usos. Ana Valeia tinha dificuldades a hora de desenvolver esses cubos ou esses bloques, e nos temos posto em contato com uma empresa que produz esses bloques de corcho. Curiosamente, a empresa tinha instalacións na España, na Extremadura, e ela passou aí um tempo e começou de forma experimental a utilizar esses resíduos textiles para prensá-los e generar objetos que podem ser mobiliario, peças de mobiliario ou outro tipo, e vão, eles começaram a misturar resíduos textiles com resíduos, partículas de corcho, e, inclusive, esta empresa está agora interessada em produzir esses artefatos ou esses muebles. Estamos falando de sustentabilidade e aqui há uma dificuldade adicionada, é a dizer, as resínas que se utilizam para compactar esses materiales não são sustentáveis, mas nisso se está trabalhando. Aqui temos uma exposição de arte onde Ana Valeia sensibiliza aos visitantes sobre as questões do reciclaje. Tenho que ir acelerando um pouco. A Magazine é outro projeto. Tenéis aí amagazinpt.org, se estáis interessados. É um projeto que cubre Andalucía, Alentejo e Algarve. Se foi publicado um primeiro número da revista. Se foi distribuído nas instalações turísticas, nos estabelecimentos turísticos da região. Se foi publicado já quatro números que estão em venda já em pouco em todo Portugal. Aqui veis que o objetivo, isto é uma vista de ébora, o objetivo é colocar em valor a nossa região desde o ponto de vista da moda, da artesanía, mas com uma perspectiva mais contemporânea. Aqui veis os motivos decorativos, típicos do Algarve, e com um sombrero e uma chaqueta de um desenhador moderno. Aqui veis uma fotografia de moda na zona de Ébora, com motivos da nossa zona, outros motivos dos mosaicos romanos da Algarve. E está todavía desenvolvendo a parte relativa a Andalucía. Aqui veis uma entrevista com a Patricia Guerrero, mas esta é a parte que está todavía em desenvolvimento. Outro projeto, 2LITO, um projeto de Ruyo Horta Pereira e Bernardo Barrullo. Há exemplos de canteras que deixam enormes zonas de escombreras em que os restos do corte das pedras estão abandonados. e, portanto, estes dois artistas usaram esses resíduos dessas escombreras para criar objetos manipuláveis, tipo joguetes. Já os vais ver aqui. e agora e vamos ver aqui. E aqui estão elas. E aqui estão as partes. E aqui tem as partes. E estão agora, as partes, desarrollando, elaborando su plan de negocio y este era el último proyecto que quería compartir con vosotros. Solo quería decir que hay varios aspectos positivos que podemos sacar de esta experiencia. La relación con los agentes locales, con las redes de creativos locales, la diversidad de las propuestas que recibimos, la autonomía que tuvieron en el desarrollo de las propuestas, esta interactividad entre nosotros y los artistas y el hecho de que estos proyectos han servido para atraer más población al territorio del Alentejo. También hay aspectos negativos, el hecho de que los creativos no han podido recibir apoyos directos, muchos de ellos están sobreviviendo como pueden ahora y ha sido muy difícil dedicar tanto tiempo al desarrollo de estos proyectos mientras se tenían que ganar la vida y ha sido difícil motivarles y ha habido algunos casos en los que los tiempos de las administraciones públicas portuguesas no han sido precisamente rápidos y ha habido también la complicación añadida de la pandemia. Y ahora termino con el último proyecto que voy a presentar muy rápidamente que se llama Plastic Replay y voy a presentarlo a través de un pequeño vídeo que está en portugués, pero que será interpretado y os explica un poco de qué va este proyecto. La vida de un juguete no es fácil y en Portugal casi todos los juguetes acaban siendo tirados. Cambiamos la historia. Replay es un proyecto piloto en cinco ciudades. Figueira de Castelo Rodrigo, Porto, Cascais, Lisboa y Évora. Se trata de reciclar los juguetes y separarlos según los distintos materiales. Luego se pueden entregar en los puntos de recogida Plastic Replay. Nosotros con los diseñadores vamos a proyectar objetos útiles y las máquinas de la empresa Plastic Replay van a ayudar a fabricarlos. Vamos a crear una conexión entre universidad, centros tecnológicos y la sociedad para repensar los juguetes. Vamos a darle una nueva vida a sus juguetes. Descubra más en plasticreplay.pt Bueno, si habéis visto, la idea era que la comunidad local participara entregando los juguetes que ya no se utilizaban. Y luego se han utilizado estas máquinas de Precious Plastic, que es un proyecto de código abierto. Nosotros hemos hecho una convocatoria de proyectos en Matosinos y en Évora. Y el proyecto vencedor ganador ha sido esta máquina, constituida por estos elementos, un cuadrado, un círculo y estos barrotes. Y con estos tres tipos de piezas hemos podido crear tres o cuatro o cinco, incluso cinco juegos tradicionales. Esto ha sido un proyecto de los alumnos de la Universidad de Évora, que ha ganado por la simplicidad del proyecto. Y hemos desarrollado este proyecto. Aquí tenéis las tres unidades o las tres piezas y aquí los moldes que se han utilizado. Por tanto, nosotros derretimos el plástico de los juguetes desechados y los vamos refundiendo para crear estas piezas. Ahora voy a enseñaros un vídeo, pero no hace falta que pongamos el sonido alto, porque voy a hablar yo. Hemos desarrollado este proyecto con cinco escuelas primarias. Traían los juguetes desde casa, los desmontaban en los distintos componentes. Hemos hecho un juego incluso con ellos, transformando los juguetes y transformando la actividad en un juego. Estamos viendo el bingo que hemos organizado con estas piezas. Luego hemos hecho un cuentacuentos en los que hablábamos de las propiedades del plástico. No se trataba de demonizar el plástico. Nuestro mensaje era que el plástico no es un mal material, sino que puede estar mal utilizado. Y contábamos historias. Los niños estaban súper entusiasmados con este nuevo proyecto. Aquí hemos organizado algunas actividades con estas piezas. Y aquí veis la actividad de reutilización del plástico. Aquí veis el plástico triturado. Se mete en el horno, se derrite y ya se transforma en otros objetos nuevos. Aquí hemos enseñado los resultados finales. Los críos estaban encantados. Y obviamente también ha habido una parte en la que los niños y niñas han podido jugar con estos juguetes. Hemos regalado estas piezas al colegio. Y todo esto se ha hecho en el campus de la universidad. Y este proyecto ha recibido un premio, el premio de la nueva Bauhaus europea en la categoría de economía circular. Y esto nos enorgullece particularmente. Voy a terminar con este mensaje general. Es decir, todos estos proyectos son una propuesta de cara al futuro basados en estos cuatro pilares de la sostenibilidad y sobre los que depende nuestra supervivencia, nuestro bienestar y nuestra felicidad. Espero que sean un ejemplo de esta nueva manera de vivir que nosotros en el Alentejo traducimos con esta palabra de vagar. Gracias. Bien. Muchas gracias, Leonel. Gracias. ¿Alguna pregunta para Leonel? Entre el público. Bueno, enhorabuena. Un proyecto impresionante y muy interesante. Hoy tenemos aquí a muchos estudiantes que han venido. Quería darles las gracias por que hayan venido. Y si alguno de ellos se ha quedado pensando que le gustaría dedicarse a algo creativo, artístico, uno de los aspectos negativos que ha señalado al final, que no hay ayudas directas para artistas, es un problema. No solo en este caso por el tecnicismo de Interreg, de que no se pueda, sino porque ciertamente muchas veces, si se quiere hacer algo sostenible, no se puede comercializar. No siempre es compatible la sostenibilidad medioambiental con la económica. Y hay algunos países como Irlanda, por ejemplo, que están empezando a pensar en una renta básica para artistas. Es decir, que lo público se involucre en pagar un salario, porque no siempre... ¿Cómo ves esta cuestión, esta dificultad de no poder siempre dedicarse al arte, porque realmente es muy difícil pagarlo facturas, la precariedad, etcétera? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar para mí. Efectivamente, una de las mayores dificultades que hemos tenido en el proyecto ha sido esa precisamente. Los artistas en Portugal, además, en una situación de pandemia, estaban simplemente sobreviviendo como podían. En Portugal ha habido una serie de medidas a favor de los creativos que no han sido del todo eficaces, pero bueno, no le compite a la universidad hacer ese tipo de análisis. Cuando hablamos de proyectos de este tipo, que están intentando explorar maneras de enfoques más sostenibles, es necesario un periodo de experimentación. Y esto exige pararse un tiempo, porque no son suficientes dos o tres meses. Y los creativos muchas veces no pueden parar lo que están haciendo, dejar de recibir los fondos que están recibiendo para otros proyectos para pensar en estos prototipos. Así que para otras iniciativas futuras sería interesante para nosotros, que estos creativos tuviesen una beca o una renta básica, aunque sea solo para sobrevivir durante ese periodo y para poderse dedicar. Esto, bueno, se coloca ya dentro de la cuestión de las políticas de apoyo a los artistas en general en el país. En nuestro caso, los principales usuarios son estudiantes de la Universidad de Évora, que pueden ir y utilizar estas máquinas y no pagan nada, pero luego los materiales lo tienen que traer ellos. Así que esa es la dificultad. Los estudiantes tienen que invertir dinero para poderse formar en este campo. No hay un apoyo en esto. Lo que hemos conseguido dar es capacitación, herramientas, pero no hemos conseguido dar más. Y esta ha sido la dificultad principal.